con energía, con sabor y alegría. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy ya lunes arrancando la semana, iniciando otra semana más, dándole gracias a Dios por todas las bondades, beneficios que nos dio durante el fin de semana. Y usted ya no se puede mover de aquí porque espere dos horas de full entretenimiento con la hermosa, aquí ya la voy a presentar, y los guapines a su lado. Buenos días, chicos. Buenos días, ya estamos con toda la energía del mundo aquí hoy lunes, iniciando, hay mucha gente que dice ay no, es lunes, no quiero, qué pereza. Pero no, es el momento de que usted empiece con tanto entusiasmo para que esta semana sea llenísima de éxitos. Aparte que ya mañana es 15, ya mañana pagan y ya muchos van a estar más solventes de lo que quieren estar. Con mucho entretenimiento, mucha información aquí en el programa número uno de la televisión, Café Caliente, saludándoles a todos ahí en casita que se levantan todas las mañanas con este rico clima fresco. No, no está fresco, ya está frío. Sí, es que acaba de entrar un frente frío ayer, muchachos. ¿No vieron noticias? No, no, no. Bueno, mamás, papás, a abrigar a sus chiquitos para que no se nos vayan a enfermar a la hora de salida de la escuela. Hay que ponerles su suéter, su chumpa, lo que ustedes quieran, o su gorrito. Así que para que no se nos vayan a enfermar porque son tres días aproximadamente de frío. Son tres días de frío, lo que pasa, no es que no miramos noticias, no es que los fines de semana son como bien agitados, pues, de salir, trabajar. El domingo como que al reloj le... Así como para atrás para que no lleguen a las 12, la luna. Y así que yo les adelanto, estamos haciendo un pequeño proyecto que voy a adelantarlo, ya es una maratón que vamos a hacer el 31 de marzo a favor de una fundación. Entonces, se está trabajando de forma... Organizando. Organizando, muy, muy ardua. Entonces, sí, bueno, yo... Esa maratón... ¿Y vos, Carlos? Claro, va a estar invitado, va a estar invitado. Aparte de que tu esposa te ponga a lavar la ropa, ¿qué más hiciste? Ay, bueno, mira. Te vas a barrer, a trapear, a plantar. ¡Qué lindo! Está todo. No le digas, porque la odiosa que nos está viendo ahorita es la que le dice... No, ya es la personalidad mía. Imagínate, y también tuve las actividades en la parte musical, en lo que también hago los eventos, y saludando a todos los que siempre me contratan para poder realizar el fin de semana. Dicen que el domingo es para pasarla bien, el sábado es para relajarse, pero que el lunes es la realidad. Entonces, a trabajar, a plantarse bien. ¿Qué preferís, tu realidad, o los fines de semana estar en la casa? Los fines de semana. Los fines de semana. ¿Sí? No, yo no. Para mí todos los días son iguales. Todos los días. Yo llevo tres semanas llegando solo a mi casa, el domingo, a las siete de la noche. O sea, no he estado, he estado fuera. Sí, es rico. El fin de semana es rico pasarla bien, siempre en familia, ¿verdad? Y todo, nada en exceso, porque, bueno, a veces... Bueno, yo le cuento que yo, año nuevo, hay que limpiar la casa. Ok. Y casi no me había dado tiempo por la cuestión del cierre de año, del negocio y todas esas cosas. Quitaste el pecho, el jardín. No. Lo que ayer hice fue sacar toda la ropa que ya no le quedan a mis hijos, limpiar, barrer, trapear, quitártela de araña, desempolvar. Pero en la mañana sí me fui a disfrutar un rato con mis hijos al Zamorano a dar una vueltecita por allá para distraer. ¿Qué tal está ahí el feeling ahí? ¿Está bueno? Bonito, hermoso. Sí, Zamorano. Solo que la calle está un poco... Mediopea. Hay que pedirle a las autoridades que se cargan de lo que es el trayectorio o la trayectoria vial, ¿verdad? Lo que es el trayecto vial para poder arreglar las carreteras. No todo es gente busigalpa que están haciendo las fuentes y todas las ruedas, sea cinco, sino que también hay otros lugares que podemos visitar y que ustedes tienen que saber que hay calles que están... Ayer me invitaron, por cierto, a... No sé si fue el cierre, la verdad, de la Feria de Cedro. Yo no había ido al pueblito de este Cedro, muy bonito, y me mandaron ahí un video de jaripeo. Sí. A mí me gustaría... Yo nunca he podido subirme a una de estas vainas, pero no he podido hacer. Quería hacerlo, pero... ¿Y qué te querés subir? A Monta de Toros, de jaripeo. ¿No es Toros, Realba? Sí, no, claro, Realba. Entonces yo fui y le dije, ¿será que me puedo subir? Y me dijo, bajo su responsabilidad. No. Claro, entonces estaba un toro y un chiquitín así. No me puedo subir al chiquitín. Le digo, si traen uno... A mí me queda el tequeo. Sí, porque es peligroso. No, es peligroso, en serio. ¿Lo digo usted? No, es que no requiere de un tiempo de entrenamiento. A mí no, gracias. ¿Por qué? Y no decís que has comido un viaje. Sí, pero tampoco me voy a ir a exponer, a irme a quebrar la columna. Te vamos a poner carete y todo eso y lo demás. No, a mí invítame a hacer paracaidismo, parapente, canopy, cosas así. ¿Cuál es el rafting? Paracaidismo. Sí. He tirado 4 mil pies de altura. ¿4 mil pies? Sí. Ahorita en febrero, de hecho febrero, marzo, en tela, es por lo general donde se hacen las tiradas. Las tiradas, sí. Se realizan bastante y yo me tiré hace, creo, como unos 3, 4 años. Sí, como 4 años. Es fabuloso. Yo los invito a que lo hagan. Yo estoy que me muero por probarlo a hacer y creo que para eso, antes de Semana Santa, probablemente lo haga. Bueno, vamos a ver si todo el equipo se va. A Carlos me gustaría verlo. Carlos no se tira. Carlos ni siquiera se metió en un novia en una cueva. No se quiso, no se quiso. No se quiso. Fíjate que yo soy... Pero... Atemorizado. Ya es su personalidad, Carlos. No, lo que pasa es que cuando Brian hizo... Hicimos aquel... La de las cuevas de... De las cuevas de Taula. De Taula. Sí. Pero no quiso meterse. No quiso hacer los 300 metros adicionales sin luz. O sea, isolar a Carlos. Vamos a hacer, vamos a tener el reto de hacerlo este año. Ah, no. Vamos a superar todos esos... Vamos a superar todos los días de la infancia, por favor. Bueno, así que nosotros comenzamos este día, hoy en lunes, para comenzar con el mejor café, el mejor entretenimiento. Pero pues comencemos con algo rico ahí a la producción. Vamos a decirle a Esteban y que... ¿Qué? ¿Qué baile? Primero baile usted y después baile usted. Poneme la que te dije yo. No, claro tú. Poneme la que te dije yo. ¿La tenés? Yo ya bailo como doñita, yo creo. ¿El qué? Así es. Esa no era va por el toto. Va por el toto. ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! Iniciamos un día como hoy para pasarla súper bien. Dale, para abajo. Para abajo. Para abajo. No puedo para abajo porque me quedo ahí. ¿Es que es que yo que hasta allá? No lo puedo. Ay, ¿por qué me dice que me vaya hasta abajo? ¡Mueve el toto baja! Por lo que sí, Esteban, y apuntando eso que dice Brian, hoy en día es un mundo después de las redes sociales. No, no, es que no seríamos nada sin el teléfono. ¿Usted se acuerda primero antes el teléfono redondito así que nos pegábamos por horas y horas y horas hablando? Y luego se inventó el primer celular que por lo general creo que fue en la época de Pablo Escobar, ¿verdad? Cuando por el narcotráfico y todo eso. Y ya luego se ha ido actualizando todo y bueno, ¿quién no tiene un teléfono celular ahora? Y no necesariamente de ser caros, sino que hay teléfonos que son muy cómodos pero nos mantienen en comunicación que es lo más importante. Y es importante para que ustedes también que están en casita se puedan conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecemos como Café Caliente en Facebook y en Instagram arroba Café Caliente HN, Stephanie. Así es, hoy tenemos un tema saso para iniciar la semana así que está más que invitado a que nos comente sobre este tema bastante interesante que tiene que ver mucho con la relación amorosa, pero... La convivencia con los suegros. Así es. Hoy vamos a hablar acerca de cómo convivir con los suegros y ustedes qué dificultades hay por lo tanto tenemos una pregunta Stephanie a todos los televidentes para que ya puedan mandar su mensajito al 3182 39 48. Vamos a ver qué dificultades puede haber viviendo con los suegros si usted no lo quiere hacer público en Facebook o Instagram que nuestras redes sociales son Café Caliente en Facebook e Instagram arroba Café Caliente HN pues entonces lo manda por privado por WhatsApp ahí solamente lo vamos a saber nosotros y usted pero si está pasando esta situación que no tiene su propio cuarto no tiene su propio hogar no tiene esa independencia a su pareja y usted sino que todavía dependen de sus suegros ya sea por la parte de la chica o del chico entonces háganoslo saber y cuéntenos su experiencia si porque a veces no solamente bueno el que dicen que el que se casa casa quiere entonces por lo tanto si usted está viviendo con los suegros bueno en uno de mis casos que después voy a comentar porque no es decir debatirlo claro pero vamos a debatirlo para que sepan más adelante mientras tanto la gente no juega los mensajes y los que no ¿verdad? cuál es la dificultad y cuál es lo beneficioso también entonces usted si está pasando por esta situación mande el mensaje de texto al 3182 39 48 a nuestras redes sociales pero antes vamos a ver las opiniones de nuestro público en que dice la gente pues bueno vivir con los suegros es bonito ¿verdad? si te toca ser el varón porque eso es un apoyo para la familia cuando es la mujer pues sí porque las mamás de uno pues son bien exigentes y quieren que la mujer sea súper hora la mamá y le exigen a ella y ahí es donde se rompen los matrimonios pero lo correcto es casa casado quiere ¿verdad? eso es lo correcto pero si tienes unos buenos suegros pues échale échale adelante sos un hijo más y bienvenido a la familia no mire si es que depende de cómo digan pero es cierto que la pareja necesita privacidad pero ya la tienen en su casa pues y los suegros pueden vivir ahí y tener su privacidad también ya para la para mi edad no hay no hay no hay oportunidad de trabajo no yo creo que no ninguna ninguna porque no porque es parte de la familia muchos problemas demasiados problemas uno tiene que portarse bien con las personas donde uno vaya y la cosa es que seamos felices que no hagan ningún problema en eso pues mira Stephanie muchos problemas dice una señora por ahí bueno así como ellos comentaron queremos que usted lo haga a nuestro whatsapp para que nos cuente su testimonio es bueno es malo que problemas concurre vivir con los suegros es responsabilidad o obligación de ellos recibirlo a usted o a ella en su casa porque quejarnos o sea son tantas las aristas que podemos tocar en este tema bastante interesante queremos saber también el punto de vista de los suegros porque yo sé que en casa hay muchas señoras que nos están viendo en este momento que son suegras y tal vez tienen un yerno o una nuera así que queremos saber esta situación como se convive y como sobrellevarlo así que es la oportunidad para que usted comente con nosotros a través de nuestras redes sociales se conecte porque estamos en facebook live ya conectados en vivo para todo el territorio nacional como café caliente y en instagram arroba café caliente hn y comente al 31 82 39 48 nosotros vamos a una pausa comercial ya regresamos no nos cambia opinan este tema bastante interesante aquí en café caliente volvemos bueno vamos a comenzar el friendo y comiendo y vamos a hacer estas deliciosas tostadas para hacerlas nosotros solo vamos a necesitar pan molde queso crema tengo margarina huevos y granola granola es un ingrediente extra que a mi me gusta agregar porque le da una textura muy crujiente a la tostada una vez que ya la hacemos lo primero que voy a hacer es que voy a batir el huevo lo quebramos y lo vamos a batir miren ya tenemos el huevito batido una vez que el huevo ya está batido lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a agarrar el pan recuerden que siempre nuestra cacerolita tiene que ya estar bien caliente agarro el pan comenzamos a aplastarlo lo más que podemos podemos usar un bote tal vez tenemos ahí una botella así vacía de vidrio o un rodillo o así como lo estoy haciendo yo utilizando mis manos también ese no es ningún problema luego nosotros con un cuchillo vamos a agarrar queso crema y vamos a ponerlo en todo todo nuestro pan mire lo regamos muy bien nos aseguramos de que quede bien distribuido mire bien distribuido luego agregamos granola mire agregamos la granola y luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a enrollar apretadito 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 lo enrollamos lo dejamos mire así y luego lo pasamos por huevo agregamos la margarina a nuestra cacerolita la distribuimos muy bien y luego ponemos nuestra tostada a hacerse mire que bien así rapidito fácil friendo y comiendo por eso se llama así mire y usted va a hacer este desayuno riquísimo de una forma rápida se va a poder acostar después de hacerlo después de disfrutarlo a los chiquitines les va a encantar y usted solo lo acompaña si usted quiere a mí me encanta acompañarlo con mantequilla y miel o solo con miel me encanta ponerle jalea también encima entonces ya eso es opcional ya eso es usted decide cómo lo quiere hacer cómo lo quiere acompañar lo que yo le enseño es cómo hacer estas riquísimas tostadas diferentes pero deliciosas y por supuesto como yo le estaba diciendo ese sabor extra esa textura extra que le da la granola al volverlo crujiente por dentro y suave por fuera entonces eso es parte de la maravilla de estas riquísimas tostadas ya lo vamos a dejamos que se dore muy bien que se dore muy bien por todos sus lados por eso le estamos dando vuelta presionamos un poquito mire precisamente el queso es lo que nos ayuda a mantener unido y que no se vaya a abrir esta tostadita la sacamos la servimos y la acompaña usted con miel con jalea con mantequilla como usted quiera con una buena taza de café y por supuesto viendo café caliente para que usted siga disfrutando mire que rico llévelo así a la mesa y todo el mundo va a quedar encantado y usted ha sido la reina del sabor en su casa llevándole lo mejor a su familia nosotros vamos a seguir con más de este cafecito caliente bueno así que después de esos chismes seguimos con más información para todos ustedes estamos en el segmento bueno bonito o barato usted ya ha pensado qué hacer con el primer ingreso económico del año ya saben qué va a distribuir su primer sueldito primer ingreso que recibe ya en la quincena o al final del mes pues le recomiendo que siga estos consejos consejos para manejar adecuadamente su salario analice con cabeza fría cada gasto que deba asumir es mejor no gastar más de lo que puede y evitar caer en deudas que no puede enfrentar muchas personas sufren por el hecho de que su salario no les alcanza para cubrir todos sus gastos fijos mensuales o para darse uno que otro gustos extras eso tal vez porque acostumbramos a gastar en la misma medida que ganamos y muy pocas veces quedamos conformes con lo que tenemos la amargura crece cuando nos llega el salario y pocos días después tras haber pagado todas las deudas y compromisos es muy poco el dinero que nos queda el resto de la quincena o el mes antes de llegar a ese punto es mejor que aprenda a manejar bien sus ingresos así sean altos o bajos ¿qué gastos se deben considerar primero a la hora de recibir el salario? lo más importante que deben hacer las personas antes y después de que reciben su salario es revisar el presupuesto para esto es necesario tener información clara y exacta de cuánto gana y cuánto gasta hacer una lista de sus ingresos y egresos lo ayudará a darse cuenta de las obligaciones que deberá saldar una vez que reciba su salario y a su vez lo ayudará a darse cuenta si hay algún rubro en el que esté destinado dinero de más esto significa que si se respeta el presupuesto a la perfección el gasto en deuda mensual no debería exceder el 10% de los ingresos si este excede el 30% quiere decir que estamos en una situación de sobreendeudamiento teniendo en orden las finanzas con ayuda del presupuesto ya se puede tener una idea clara de los gastos que deben considerar primero generalmente entre estos se encuentran todas las necesidades básicas se recomienda que se destine al menos el 10% de los ingresos de ahorro sin embargo lo importante es ahorrar según lo permitan las obligaciones teniendo en cuenta la capacidad de ingresos de cada persona así mismo es ideal plantearse metas de ahorro realistas por ejemplo si sus necesidades básicas no le permiten ahorrar el 10% o más empiece por un porcentaje más bajito y vaya incrementándolo poco a poco hasta que alcance un monto ideal el ahorro es importante porque proporciona una estabilidad emocional y financiera adicionalmente este genera un hábito que a futuro juega a favor en el cumplimiento de metas y propósitos gracias Anita por supuesto que sí ahí es donde nosotros compramos todo lo que cocinamos aquí en Café Caliente vamos a comenzar a hacer esta deliciosa sopita para hacerla nosotros vamos a necesitar aquí chile verde tomillo tengo frijolitos ya cocidos frijolitos cocidos nada más pollo arroz tomates ya pelados en su jugo cebolla roja pimienta negra sal un poquito de margarina y por supuesto mis tostadas mire que rico vamos a hacer esta sopita lo primero que vamos a hacer es que vamos a partir nuestra cebolla y la vamos a partir en cuadritos 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 no tan grandes no tan pequeños unos cuadritos aquí delicados mire ahí ya tenemos los cuadritos solo voy a utilizar la mitad de la cebolla ahora voy a partir también el chile no lo voy a utilizar todo solamente una parte voy a hacer el mismo corte cuadritos mire ahí está vamos cortando siempre cuadritos una vez que yo ya tengo picado mi chile y mi cebolla lo que voy a hacer es que en mi cacerolita en mi ollita que ya está caliente voy a poner margarina voy a distribuirla muy bien por toda la olla y voy a poner voy a agregar mis vegetales cebolla y chilito cebolla y chilito van para adentro de la misma forma vengo y agrego una ramita unas dos ramitas de tomillo las vamos a dejar enteras luego las vamos a sacar a la hora de servir voy a agarrar mi pollo mire y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar el pollo en cuadritos en cuadritos mire tengo ya acá corto por acá corto por acá así en pequeños cubos hago lo mismo por el otro lado esta sopa va a ser un espectáculo cuando usted la haga el domingo va a ver que todos van a quedar encantados ahí en casita una vez que ya tengo cortado mi pollo entonces lo ponemos directamente en la ollita también que comience a saltearse con los demás vegetales voy a mover un poco mire movemos y lo que estamos ahorita buscando es que todos estos sabores se conjunten y que el pollo los absorba vamos a agregarle sal agregamos la sal la pimienta negra bastantita pimienta negra riquísima mire aquí eso va perfecto y ahora que ya tengo salteado esto voy a agregar el arroz una taza de arroz la agregamos si ustedes se fijan yo tengo mis tomates acá voy a sacar los tomates los voy a partir y los voy a dejar así miren largo lo vamos a poner también directamente cuidado ahí los partimos largos recuerden que el tomate eventualmente se va a deshacer pero le va a dar mucho sabor mucho mucho sabor a esta sopita aparte del sabor pues mucho color también porque vamos a agregar también el jugo de estos tomates miren ponemos lo cortamos lleva bastante tomate esta sopa lleva bastante tomate yo estoy poniéndole siete tomates siete tomates que ya estaban pelados siempre con su semilla no se preocupe la semilla da un una acidez pero que le va a ir muy muy bien a esta sopa ya va a ver usted y agregamos por supuesto el juguito va el juguito del tomate salteamos movemos miren movemos que esto está bien y ya ahora lo único que le falta es cocción a esto vamos a ponerle un tantito de agua ahí ponemos agua suficiente agua no mucha agregamos los frijoles ya cocidos ya cocidos agregamos los frijoles ya cocidos y vamos a dejar que esto hierva unos quince diecisiete minutos veinte minutos vamos a dejar que comience a hervir que todos esos sabores se comiencen a juntar y luego yo le enseño como las servimos y como la vamos a disfrutar ahí en casita ahora nos vamos con Brian que él nos tiene lo mejor de los deportes cuáles son los pros y los contras de convivir con los suegros y usted que está ahí en casita que es lo más difícil que el varón se vaya a la casa de los papás de la novia o ella se vaya a la casa a vivir con la suegra o los suegros usted que está pasando una situación de esta pues mande los mensajitos coméntenos y también como suegro como decía Estefania al principio si usted tiene a su cónyuge tiene a su yerno o su nuera ahí en casa que es lo que pasa que es lo que sucede Estefania con estas situaciones bueno yo quiero comenzar diciéndoles chicos que no es una responsabilidad de los suegros recibir a nadie en su casa desde que mi hija o hijo decide meter las cuatro como decimos las madres comúnmente ese ya no es el problema como padre ahora bien hay personas que se pasan de buenas de recibirlos en su casa de no darles la espalda porque por lo general siempre una cara de la moneda da la espalda y más cuando se tratan de personas que están demasiado jóvenes 16, 17, 18 en adelante inclusive hay viejones ya que todavía están en la casa de los suegros y realmente es una situación no sé si incómoda no sé si por cuestión económica no sé por si comodidad no sé por si facilidad de la vida pero bueno vamos a ir desarrollando este tema aquí porque está bastante interesante la verdad que si se vuelve polémico porque honestamente a usted varón se lo voy a decir así yo creo que ese lema de que el casado casa quiera está muy bien dicho y en un reino no pueden haber dos reyes o sea si usted ya está buscando tener una responsabilidad usted tiene que buscar casa mi amigo porque en realidad yo puedo aceptar que se dé una situación así cuando hay un problema severo por ejemplo fuerte el chavo o el señor perdió su trabajo y les quitaron la casa y no pueden pagarla pero hay un proceso nada más no es que se van a aprovechar de eso para pasar supuestamente unos meses y luego quedarse pero también está la parte de que la mamá mandona dice no ustedes se vienen a vivir aquí conmigo a la casa aquí van a estar bien aquí los vamos a quedar yo digo no sé pero mujeres como pueden como pueden realmente pensar en hacer una vida cuando un hombre todavía está dependiendo de su madre de todo todo o sea cuando la mamá le dice yo creo que lo mejor es que se tengan a vivir acá bueno es que mi amorcito yo te voy a decir una cosa cuando uno está enamorado no se pone a pensar esas cosas porque cuando estamos enamoradísimos que el primero que los besitos que los regalos que los momentos que me hace sentir todas aquellas cosas maravillosas después metemos las cuatro después viene la panza o después viene la boda o lo que nos inventemos pero lo menos que pensamos es en realidad a donde vamos a vivir y con quien vamos a vivir pero un hombre que tenga los cosos aquí bien grandes viene y dice ok no tenemos nada nos vamos a vivir aquí vamos a empezar con algo chiquito pero luego estar en algo grande así es ese voy yo la cuestión está que cuando vos tenés una relación en el caso mío que les voy a contar muy bien a los clientes de ustedes yo tuve una relación con mi esposa de noviazgo muy larga ¿cuánto? casi como nueve años Dios padre entonces tuve una relación de noviazgo super larga entonces mira ya cuando ya llegó el punto de estabilizarnos nosotros estudiamos juntos sacamos la universidad juntos pero todavía no era el permiso de parte de los padres de ella de que ella pudiera vivir conmigo claro uno como hombre mira yo vengo de San Arandi creo que en los pueblos la cuestión la cuestión de que si el respeto verdad se da eso de respeto hacia los padres o te la robas como dicen por ahí pero tenés problemas si te la robas yo tuve mucho respeto gracias a eso yo tuve mucho respeto hacia los padres de ella porque mi esposa es una persona que le enseñaron muchos principios ellos como maestros también que son enseñaron muchos principios a mi esposa está muy bien educada fue bien educada entonces por lo tanto uno adquirió ese respeto hacia ella o sea ella te dijo yo no salgo de aquí si no es casada si claro que si ellas hacían y de parte de los padres también me dijeron lo mismo entonces yo tuve bastante complicaciones en la cuestión de noviazgo porque dije yo pucha tantos años y yo creo que ya es tiempo para poder establecer una familia pero no era el tiempo o sea el tiempo lo decidimos nosotros cuando ya terminamos la universidad y pudimos independizarnos cuando ya pudimos independizarnos nosotros viene la decisión ya parte de los padres como de de ustedes de decidir si seguimos o nos casamos pero no teníamos donde tampoco ir vivir entonces yo estaba pensando me la llevo a la casa de mi mamá o me voy a sacrificar meterme a la casa o alquilar o meterme a la casa de mi suegro bueno ya nos vamos a seguir contando ellos me dieron la oportunidad de irme a vivir donde ellos hace cuanto vive usted con su suegro como 5 5 años y que piensa de su vida va a seguir ahí viviendo con ellos no claro que no yo tengo muchas muchas visiones muchos proyectos pero a veces la cuestión no se da hay cuestiones que siempre hay contrarios que no no porque ya tienen una niña cierto entonces hay un espacio en el cual uno ya piensa ya sea construir la casa o comprar otra ahora Carlos es el testimonio del programa de hoy porque si es bien interesante pero antes le denos un un whatsapp ok perfecto tenemos más whatsapp dice hola soy San Pedro Sula yo en lo personal nunca he convivido con los suegros pero creo que es bastante difícil porque ellos se meten en todo esa es mi opinión soy Wilmer reaños reaños miren es bien difícil la verdad porque hay de suegros a suegros hay suegros que realmente vienen a ser casi tus papás y mejor que tus papás y son lindos y todo eso y hay otros que son odiosos en serio que cuando los entierren los tienen que enterrar boca abajo para que por si se despierten se entierren más abajo en que situación se encuentra Carlos Salazar odiosos o lindísimos cariñosos o intermedios no nos llevamos totalmente mal siempre es para que con mucho respeto es como mis padres la verdad como decías y tú les agradeces mucho me imagino infinitamente les agradezco mucho no estoy aquí como le dije la vez pasada vamos a hablar de ustedes voy a hablar de ustedes pero la cuestión es que el respeto siempre ha estado presente ninguno yo nunca me he metido en el asunto Carlos vive tu suegro y suegra claro ahora y quien pone las reglas en la casa tu tienes que acoplarte a las reglas hay que acoplarse a las reglas y cada quien creo que tenemos una en la misma casa hay límite hay independencia económicamente ayudas a la casa si claro cuando tus suegros se pelean que haces no yo no me meto te metes al cuarto yo no me meto es que si tienes que pensar muy bien lo que vas a decir porque no estoy dormiendo en la calle yo estoy súper tranquilo yo nunca me llevo no pero es que bueno porque imagínate tenemos a alguien que está pasando esta situación cerca vamos a ver Carlos hay otro mensaje aquí leemos dice se puede porque se puede pero hay que tener la privacidad que se necesite es común en el país conseguir ya que casa es difícil ya que casa es difícil para muchos hay que respetar la casa ajena mientras esté viviendo con ellos pues si es que si tiene que ser lo que pasa es que en realidad como les digo si la situación es bien difícil yo creo que hay que tener conciencia ustedes tuvieron conciencia como pareja de que no estaban como en un buen momento para poder meter las cuatro o sea no es que ya ya las habían metido no pues si espérame pero 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 el asunto era como que lo hicieron bien o sea se mantuvieron terminaron sus estudios y al final fueron inteligentes en ir de la mano en toda la relación pero es lo que te digo es difícil llegar a ese punto porque normalmente uno no piensa o sea cuando anda en celo el diablo de los hombres o sea no piensan es como solo no nada que ver y esto es de hacerlo con conciencia y lo otro es que si usted realmente metió las cuatro y ya está en una situación como esta tiene que tener el valor y empezar a crear eso para salir de su casa Brian vos también tuviste una experiencia viviendo en la casa de tu suegra fíjate que mira yo te voy a decir algo por cierto le mando no un saludo porque no me iba con mi ex suegra pero a mi me pasó algo cuando yo cuando yo estaba con mi esposa cuando nació mi hija tu ex esposa mi ex esposa perdón en el primer mes yo recuerdo que donde estábamos pues tuvimos que saludar por cuestiones de seguridad que fue el temporal de lluvia entonces mi esposa estuvo como un mes el primer mes de vida de mi hija entonces obviamente yo iba todos los días donde ella no me llevaba bien con mi ex suegra para nada y resulta ser que un día me peleé con mi ex suegra me peleé con mi ex suegra entonces al final yo me di cuenta que era imposible que mi familia pudiera estar un día más ahí ¿qué pasaba? yo necesitaba tomar mis decisiones y obviamente mi familia o mi ex esposa pues tratábamos de derogar ¿cuántos años tenías en ese momento de Brian? creo que tenía mis como 23 23, 24 años sí, inmaduro completamente no, no espérame, espérame no, yo era bien con mis decisiones ¿para qué? porque nosotros fue por un asunto de seguridad tuvimos que salir de ahí fuimos de mejor en mejor buscando casa ¿verdad? para ir creciendo cuando yo a mi esposa pasaba algo si estaba en la casa de ella ¿cómo podía arreglarlo? no podía discutir mientras que cuando estábamos en mi casa nosotros arreglábamos las cosas y si discutía una vez me acuerdo que mi ex suegra me llamó enojada y me dice ¿por qué me mandó a la muchacha tan tarde? yo le dije porque la mandé el demonio y fue a la casa de la odio ahora bien pero vos estás consciente que vos le faltaste respeto a tu ex suegra claro que sí y todavía lo sostengo porque mi suegra tiene un carácter bien horrible y una ser humano tan horrible que no me iba con ella jamás me iba con ella pero vos crees que eso eso influyó en el fracaso amoroso no, no, para nada ¿seguro? sí, para nada fíjate que es más te cuento otra anécdota un día mi ex suegra y su mamá llegaron a mi casa después de que mi suegra a mí me trató mi ex suegra me trató como de lo peor en la calle donde me encontraba me insultaba pero como era la mamá de mi ex esposa un día llegó a mi casa a mi casa y cuando yo llego están las dos sentadas están las dos sentadas yo dije buenas y por respeto a mi ex esposa me tocó atenderla o sea que feo es atender a alguien que vos no querías atender que en el caso cuando llegaba a su casa pero Brian porque es que hasta en tu cara lo reflejas que no la soportas no es que no la soporto pero por qué por qué nació ese sentimiento o sea todos tenemos un carácter ¿por qué? pero cuando se trata de la madre de la mujer que amabas y que es la madre de tu hija o sea no puedes reaccionar estamos en que fe con pago estamos donde vos me estás quedando todos los chingos no, no ¿por qué? te voy a decir por qué estamos hablando de este tema importante que no solo ni vos ni vos o yo lo hemos pasado la gente lo está pasando allá detrás de la pantalla ¿quién que lo pasó? no, a mí en el particular de los casos mi ex suadera creo que nunca le cae bien porque pensó que nunca iba a formalizar con su hija o que no dabas la talla para su hija porque hay madres que aspiramos demasiado para nuestros hijos pensó que nunca iba a formalizar con su hija yo empecé a vivir con ella y al tercer año de estar viviendo yo me casé por mi decisión y porque yo quise más yo hice todo para casarme con mi expareca y al final yo no entiendo por qué ella nunca vio que quería estar con ella mi esposa ya tenía un bebé o sea, no es sencillo llegar a la vida de una persona que ya tenía hijos sí, que ya tengamos hijos claro y duré ocho años casado o sea, realmente quería las situaciones no se dieron hubo problemas entre ella y yo no nos entendíamos y al final decidimos separar bueno, pero no tuvieron que ver los suegros no, no, para nada ¿y el suegro existía? en cambio mi suegro don Luis es una persona tan íntegra tan respetuosa es totalmente lo opuesto a su expareja que en el caso yo le tengo mucho respeto hoy por hoy nos dimos hace poco en el cumpleaños de mi hija porque es terrible es difícil, ¿verdad? porque ¿qué te pasa? espérate, ahora y vos en tu caso ¿qué tal te llevas con tu...? no, mi suegra está en Líbano no habla español yo no hablo árabe entonces nos escribimos no, no, porque yo ya fui a Líbano y compartí con ella solo una vez un mes he estado conviviendo pero estaba embarazada de Micaela le quería agarrar a la turca no puedo darles un testimonio así como de amplio por las culturas pero el anterior si era catracha claro, doña Elsa que todavía me llevo muy bien con ella o sea, siempre hemos tenido una relación muy buena estuve, después de dar a luz a mi hijo mayor estuve cuatro meses en la casa con ellos pero en realidad es que yo siempre he sido independiente y siempre estoy... o sea, que por lo tuviste el huevo altercado o chimado de dientes nunca, nunca con respeto siempre las reglas de la casa de ellas si alguien me llegaba a visitar yo le preguntaba si me podían llegar a visitar si yo salía le decía mire, voy a salir voy a estar en traslado por cuestión de seguridad si los dos y el ex suegro es un pan de dios yo no sé qué onda pero los suegros son buenos y la suegra yo no sé ¿sabes qué pasa? ¿qué pasa con la suegra? veamos los mensajes primero ya te voy a responder ese comentario vamos a ver hola, buen día ahora eso de vivir con los suegros se volvió normal pero no es correcto el casado casa quiere y si es por el bien de los tres no es excusa hoy en día hay muchos métodos para evitarlo de acuerdo un buen comentario ahora te voy a responder a lo que tú acabas de decir las madres somos unas leonas y hay madres que somos más intensas que otras entonces ¿qué pasa? toda madre cuando se trata por ejemplo en tu caso en tu caso que era la mamá entonces me imagino que es una mujer perfeccionista es una mujer explosiva entonces cada quien tiene su carácter y claro las mujeres nos metemos más no sé por qué razón pero por solo el hecho de ser mujeres es que siempre queremos andar metidas en todo mira que diferencia lo de Brian con lo mío porque yo yo sí amo yo sé que quiero mucho a mis suegros la cuestión de sentido de que los dos han sido conmigo una persona que es para queja aquí mira así con los brazos abiertos pero está bendecido caballero ahora la cuestión es la cuestión es que dice me cuenta mi suegra que es más difícil que el varón que la mujer se vaya a la casa de uno de los sueños porque iba a haber un pleito por eso me extraña de Brian porque la suegra tiene esa cuestión así bien lo que pasa es que ella siempre fue bien pleitista sí porque a veces la suegra más bien te adquiere como te adoptan a veces como un hijo más pero el suegra siempre va a ser el que va a ser un poquito más te digo algo a mí me pasó otro caso yo tuve una novia de seis años y por ejemplo en el tiempo que estuve en la iglesia y ella hoy en día se ha convertido como mi mamá o sea es como una segunda madre y todavía ella es como que bien especial conmigo o sea para que con mi hija igual incluso con mi expareada muy cordial y muy amable entonces se volvió eso yo le dije un día yo perdí una suegra cuando yo me separé de su hija pero gané una madre y es una persona que si a mí me dice que está allá donde tu suegra en el Líbano y necesita mi ayuda yo me voy porque en realidad uno realmente hace esas raíces como lo está haciendo Carlitos porque realmente sí se puede tener una bonita relación no necesariamente vivir en la casa pero yo un día le dije si yo me caso con su hija yo me la llevo a vivir con nosotros porque ya es una persona que va en edad y está sola porque se separó entonces como no llevarla leo si me quiere más a mí que a su propia hija a mí me conviene tener la misma vida hay cosas que vos no puedes hacer cuando vivís con los suegros como estar en la sala tener a veces una relación vos quisieras andar desnudo tú casi no podés a veces no no podés pero algún día lo vas a hacer mientras tanto estás bendecido entonces yo creo que cuando tenemos casos como él mi espuñado no se puede quejar en boxers con mi mamá mi mamá decía este muchacho que anda como que ya estuviera en su casa yo ando aquí como que yo camino en la casa yo camino pelado yo creo que el hecho de compartir como cuando tenemos una pareja y nos vamos de los suegros lo primero que tenemos que hacer es agradecer es agradecer porque no cualquiera abre las puertas de tu casa como lo mencioné al inicio siempre hay una cara de la moneda que te da la espalda y tenemos que aprender a ser agradecidos en el espacio donde nos den de dormir de comer hay que tratar de ayudar pero a veces están los amigos porque pero lo importante es que está bien que no tienes esos problemas hay cositas o picardías que quisieras hacer por toda la casa que no puedes hacer pero ya eso es otra cosa pensando en los solteros que nos están viendo en mi particular caso por ejemplo yo soy de algo de que si ya decido de rehacer mi vida lo primordial va a ser una muy buena relación con mis suegros o sea yo no estoy dispuesto a pasar lo que pasé en mi relación anterior porque realmente si influyó mucho la distancia entre la familia entonces en mi caso y como ustedes solteros que me están viendo en realidad trate de tener una muy buena relación con sus suegros que eso es parte vital de una muy buena relación mira por lo general cuando nosotras las mujeres nos vamos a vivir a la casa de los suegros tal vez no trabajamos verdad o estamos en estado de embarazo o recién dadas a luz entonces yo creo que lo primordial aquí es bueno hablemos con quien lleva la batuta en la casa en que quiere usted que yo le ayude porque también no nos podemos estar ahí sentaditas en el mueble esperando a que todo nos caiga porque la suegra si tú te vas a vivir a la casa de tu esposo verdad o con tu suegra con tu suegra ella siempre va a detallarte pies a cabeza todo claro como estás tratando al hijo como estás ahí es lo difícil porque ya cuando se empiezan a meter en la relación amorosa de que si tú tienes un pleito con tu pareja discutes le querés hacer o deshacer entonces ya es más complicado no se puede entonces tienes que aprender a tener tolerancia a contar hasta 10 nos toca difícil a los hombres yo recuerdo en mi adolescencia tuve una novia bueno me gustaba andaba ahí detrás de la cipota era cipote Dios santo solo 4 estuve ahí fíjate que la señora el señor es biomachista no le apoyaba en nada entonces la señora cuando llegaba a la casa tenía aquel cerro detrás llegaba y yo le ¿qué tal? ¿cómo está? si quiere yo le ayudo a lavar no hay ningún problema llegaba pasó la primera pasó la segunda cada vez que llegaba a la casa ya me estaban esperando los trastes así que tenga cuidado usted con lo que se ofrece porque yo soy uno de varón vos sos papá yo soy papá también entonces cuando nuestras hijas estén bueno la esencia es lógico que uno como padre va a no querer afectar a nadie ¿vos sos celoso? por ejemplo ¿pero usted es niño o niña? niña tengo tres machetes por si tú me estás viendo por si tú me estás viendo cualquiera ahí tú sabes va desgraciado te cuido con mi hija va a ser muy difícil para mí esa es una mentalidad de tercer mundista por favor mira soy celoso ¿qué quieres que haga? ¿cómo vas a querer entregarle así? pues se manda esa plata no pero es que a todos nos llega nuestro momento lo importante es crear con valores creencias y de una forma buena a nuestros hijos porque al fin y al cabo tomamos las decisiones sí Stephanie pero el problema es que vos se lo das a tu hijo o a tu hija pero ¿quién se lo da a la otra persona? y si no los tiene ese es el punto bueno entonces hay que ir formando mira por ejemplo en el caso de Carlos sus suegros yo creo que le han ayudado a crecer a madurar muchísimo entonces hay que ser inteligente con la persona que está a nuestro lado tenemos más mensajes de los televidentes vamos a ver a continuación ese whatsapp que nos ha llegado que nos dice vamos a ver se nos fue a ver Kike dice yo tengo a mi hija y erno pero se portan bien mientras sean responsables no hay problema que estén aquí a veces los escucho discutir y no nos metemos muy bien mami la felicito así tiene que ser es que no nos podemos meter en los problemas de pareja ahora bien si hay golpes de por medio ahí sí lo que pasa es que pasa cuando hay golpes de por medio que los que se meten quedan de enemigos y los que se están agarrando después quedan bueno pero hiciste el intento también no puede permitir un maltrato lo que pasa es que hay que miren hay que tener mucha tolerancia tolerancia y visión al momento de meterse o sea se pueden involucrar como comentario no y diciendo miren yo creo que están pasando un momento difícil buscan ayuda o no es justo que estén haciendo o incluso ponerles un ultimátum que no se puede estar discutiendo en tu casa si hay un hombre que golpea mucho a su esposa y dice no es que su esposo tiene que atenderla no es que hay mujeres es que quiero un buen consejo el amor todo lo soporta el amor todo no tampoco así bueno fíjense que yo les quiero comentar algunos casos que yo he conocido por ejemplo conozco el caso de una amiga muy cercana donde estaba en estado de embarazo y yo llegaba a visitarla y le decía me puede puedo agarrar un vaso con agua para darle a Stephanie no a la casa de la señora de mi amiga no y yo así Dios padre fíjense que yo no volvía a llegar a visitarla y esa mujer mientras estuvo en la casa de su suegra Dios padre santísimo era de irla a exorcizar esa señora ¿le puede contar algo yo? yo sé que mis suegros me están viendo ahí todo ha sido lo he hablado así de manera que todo ha sido ahora es bonito que bonito me afectaron he sido agradecido y todo pero hubo un encontronazo una vez con suero ahí está suba el volumen suave suave suba el volumen suba el volumen hubo un encontronazo una vez hace que yo tuve la oportunidad de ir y esta anécdota la cuento porque eso no se olvida y lógico solamente que no se platica y ya cada vez pero después te pregunto dale dale la cuestión es que yo estaba en un evento lo invité a él a mi suero a un evento y fui a cantar y todo me salió malo la cuestión la boda se hizo hubo un cortocircuito y rapidito se quemó todo el equipo donde estaba yo y yo me sentí tan estresado y no pudiste trabajar y no pudiste trabajar y los de la boda yo lo llevé a mi suero porque mi suero sabe de electricidad pero creo que lo quemó más bien no mentira no 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 carlito todo el avión pero no no me moleste me distrae así y estaba enojado llegó a la cuestión de que te enojaste yo me enojé tanto que no me moleste 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 empezamos a empujarnos y todo y él se paró conmigo y pensó pero él estaba tomado y entonces la cuestión es que yo mismo enojo o sea sentimos el encontronazo pero no es lo mismo estar ebrio que estar claro entonces ahí ya fue por andar de alegres sí por andar alegres pero fue cuestión de que nunca había pasado eso pues un irrespeto hacia sino que trata de p a pa a sus suegros y eso ya es pasarse límite y yo no sé también los señores porque toleran eso yo lo corro yo le digo es lo que te digo yo o sea imagínate que vos empecé para que tu esposo venga y trate mal a tu mamá primero tu mamá después se va a enojar con vos pero entonces ya ya arranca como muchos conflictos y hay veces que este tipo de cosas por por colores políticos por religión o porque se tomaron un par de copitas puede pasar o sea con algo que pase pues no lo va a dar pasar yo le voy a contar que mi esposo es es amante al liberalismo de a nivel mundial verdad a este partido y una vez estaba mi papá es militar entonces estaban hablando con respecto al tema y lo vi que le levanté la voz y inmediatamente me metí y le dije no le hables así a mi papá respeta que él es una persona adulta es tu suegro es tu papá y me lo respeto y en el caso de un hombre que siente uno que está faltando el respeto como hombre entonces ya se crea un conflicto o sea ve lo que le digo realmente se puede dar por eso lo mejor es tener una muy buena relación creo que no está de más el decirle tal vez tal vez es la forma en la forma es como decirle cielo respeto a mi papá no cielo tampoco pero estaba enojada porque no sea celo de otra forma mensajes a continuación vamos a ver los televidentes esta muchacha es corazón coja seria pues carvaria tenemos aquí en pantalla vamos a ver antes de que vayas a caer el tolete nos vas a toletar los suegros algunos son buenos y otros malos dice buen día pero la mayoría son raros siempre guardan rencor bueno hasta ahí está ese mensaje yo creo que es que depende de todo la situación al fin y al cabo siempre van a haber problemas claro de acuerdo lo que cuando lo principal es que no se tiene que cuidar bien a la persona con la que vos te casas verdad ellos si ven que uno maltrata a su hija no le va a gustar no es que vos vas a caer mal pero si vos te miras con respeto a tu pareja entonces ellos te van a agradecer bastante claro porque nadie quiere es tu hija pues no quiere que te haga un daño de acuerdo mensajes de whatsapp vamos a ver qué dice la gente eso está poniendo muy bueno dice hola buen día yo pasé una experiencia horrible viviendo con mi suegra porque ella tiene un modo horrible y mi esposo ayudaba económicamente y ella me imaginaba hasta la comida y nunca teníamos privacidad para nada es una experiencia que no le deseo a nadie ella le molesta de todo hasta que mi esposo me haga una caricia y a mí me tocaba hacer todos los quehaceres domésticos estaba como empleada de ella y de mi cuñada gracias a dios acabó con mi matrimonio bueno imagínense acabó con su matrimonio si es que mira este es una como te digo es algo bien difícil con su matrimonio matrimonio es algo bien complicado porque por eso es que hay que establecer o sea tampoco es que vamos a vivir a la casa de mis suegros y tampoco voy a ir de empleada o de tener que aguantar humillaciones y todo verdad es cierto estamos viviendo en la casa de alguien pero por eso ponemos las reglas claras si mi pareja aporta económicamente si tenemos una habitación nuestra pues entonces yo creo que lo más recomendable para no pelear por la comida compresión a refri pequeña la mete a la habitación administra lo que es su comida tenga sus propias ollas al estilo estados unidos no nos vayamos tarde lo que pasa que es de que es que difícil es eso yo veo muchas familias aquí en el país y muchos amigos cercanos que tienen eso donde viven muchas personas en una casa de repente alguien compra y cuando menos acordas abrir ya no hay nada claro el que gasta su plata tiene todo el derecho de enojarse porque de repente alguien no dice o no tiene el valor de ese cuando somos materialistas no 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 pero es que tampoco puede jugar con tu necesidad de alimentarte por eso te digo debe haber un acuerdo tampoco es que vos sos el único que estás invirtiendo y se lo están viendo de que vos no 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 pero es parte del respeto porque en realidad cuando hay un acuerdo o sea si vos vas a pagar entonces vos decirle a tu suero yo le voy a pagar una mensualidad verdad no hay ningún problema lo ha hablado lo entendido pero si vos compras las cosas yo decís esto es para la casa pero la casa de de una conciencia porque todos tienen derecho a comer come lave su plato se baña no deje los calzoncillos en el baño hace sus necesidades la del baño barra trapea o sea ayude de vez en cuando o turnes se hagan un calendario en casa de que en actividades le pertenecen a cada quien para que no hayan problemas entonces yo creo que cuando no nos organizamos dice una canción ahí todo poder y la otra es a los suegros traten de ser un poquito más flexibles y abiertos en temas de caracteres de su yerno o su nuera o sea aprendan a aceptar a las personas que tienen una forma distinta pensar a la suya una forma de actuar distinta a la suya pero todo en el camino pues va a ir convergiendo en una en una relación muy armoniosa porque normalmente aquí te censuran y todo ha visto una imagen en facebook y en las redes sociales que sale una pareja solo en un colchón en el piso y dice así comenzamos desde cero bueno a veces es mejor tomar esa decisión olvidarnos de los lujos rentar una habitación pequeña ya sea en lugares donde se encuentran baratos con un colchón se comienza yo creo que empecemos de cero también esa es otra opción para que nadie se meta en nuestra vida y tengamos una relación que sea fuerte y podamos ser felices y como familia obviamente poder compactar ese núcleo y así conquistar un reto que sería ya poder tener toda la casa que siempre soñaron el carro el perro lo que sea y los oídos pues que quedan en casita vaya a visitar también los oídos llévese muy bien con ellos traten esa relación vaya a visitar lo que lo vayan a estar a ustedes y con esto pues van a acabar algunos de los problemas para que lo respete y miran bien los espacios cada quien verdad tiene que manejar sus espacios tanto ellos como los que la pareja que los intrusas o sea que hoy el consejo es de que haber unión viva solo y no con los suegros así es bueno nos vamos a la pausa comercial y al regresar más aquí en café caliente no nos cambien muchas gracias anita ya esta sopita está lista para servirse y disfrutarse miren qué delicia nos ha quedado esto riquísimo 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 mire usted qué delicia qué delicia me encanta porque es una sopa bien bien potente bien fuerte no es muy líquida si usted se fija vamos a servir voy a poner acá con cuidado ahí miren ya hice un desastrito por acá pero no hay problema vamos a limpiar vamos a limpiar mire qué rico entonces qué es lo que hacemos quebramos la tortilla la ponemos la servimos decoramos con una ramita de tomillo aquí y la llevamos a la mesa mire yo le aseguro que le va a encantar a toditos ahí en casa porque tiene un sabor muy especial es como combinar algo así como la comida catracha de nosotros con también las hierbas italianas ya recuerden que lleva tomillo y el sabor de la acidez de los tomates también le hace toquecito italiano miren qué riquísimo usted disfrute la bien casita y nosotros nos vamos con más de cafecito caliente a ver que nos tiene brian y carlitos ahí con unos videos insólitos ahora no se le olvide tomarle la fotito ahí a los ingredientes para que usted haga esta sopa este domingo y la disfrute ahí con su familia nosotros nos vamos con más de café caliente bueno estamos aquí en salud al día mira esta fanny mira que muchos periódicos han difundido información acerca de las bacterias que hay en la ropa tanto como la que usamos nosotros como la nueva y mucho un problema un problema latente en muchas familias y muchas muchas personas que cuando en el momento que nosotros nos ponemos la ropa o compramos una ropa nueva la queremos poner y estrenar y no sabemos si tiene microorganismos o bacterias que nos afectan nuestra piel bueno por lo general cuando vamos a buscar un outfit o queremos comprar algo nuevo obviamente nos tenemos que medir en las tiendas pero que sabe usted cuántas personas se han medido esta ropa cuántas la han tocado inclusive lo compramos y no lo lavamos sino que está nuevo y solamente quitamos y no nos damos cuenta estefanny porque dicen ah como está nueva no nos percatamos de eso y peor también en los bebés y en los niños por lo tanto miremos esta nota aquí en salud al día bacterias en la ropa eres de las personas que te pones la ropa que has comprado ese mismo día o prefieres esperar a lavarla si haces lo segundo estás haciendo muy bien ya que reduces el riesgo de invadir tu armario y tu cuerpo de bacterias pero cómo es esto posible con mucha atención los tejidos son susceptibles de contaminantes durante el proceso de fabricación almacenaje y transporte hacia su destino comercial en las tiendas de ropa la razón es que al pasar de mano en mano pueden depositarse las bacterias que llevamos en nuestro cuerpo los que hay en el ambiente las bacterias invaden no sólo el entorno natural del ser humano sino que también artículos que son de uso esencial en el día a día como las prendas de vestir que acabamos de adquirir entre esas bacterias y gérmenes cabe destacar la presencia de estifilococos estreptococos y nolovirus en el caso de no lavar todas esas prendas recién compradas pueden acarrear problemas en nuestra salud en ese sentido los dermatólogos insisten en que debemos poner especial cuidado y atención en las siguientes prendas ropa interior, calcetines, camisetas, bufandas, camisetas interiores y trajes de baño la ropa es un hábitat de gérmenes y bacterias y hay que tener constante cuidado para mantenerla limpia para protegerte de las bacterias y otros microorganismos que pueden causarte problemas en la piel se recomienda lavar siempre la ropa nueva y si vas a probártela hazlo con ropa debajo recuerda que no eres el único que quizás se colocó esa prenda de vestir a quien no le ha pasado que al salir de una tienda con ese vestido o pantalón nuevo que acaba de comprar quiere llegar a casa rápido ponérselo y estrenarlo ese mismo día a quien no le ha pasado que al salir de una tienda con ese vestido o pantalón nuevo que acaba de comprar quieren llegar a la casa rápido para ponérselo y estrenarlo ese mismo día pues bien con esta información que te brindamos soy seguro que lo pensarás mejor la próxima vez catalina como que usted sabe pues que hay varios catalanos también que ya saben pero para poder empezar que yo sé que es como 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 le digo no sé quiero pastel vamos con un café para todos quiero pastel pastel café para todos yo hambre baleada quiero si ya ya punto more tú sabes more que felicitamos a los cumpleaños del día de hoy bueno hoy se va iniciando semana tiene una semana para poder celebrar así es bueno tenemos la primera cumpleaños del día ella es Yadira Ávila felicitaciones Yadira que cumplas muchísimos más y seguimos con más porque a esto se suma Naomi Castillo esta coloche que está cumpliendo años Carlos Salazar yo creo que hoy si la va a llevar a comer así que para Rafael Pérez también saludos saludos dice un beso de parte de Stephanie mi amorzote que cumplas muchísimos más también a Sergio Mencía le mandamos felicitaciones corazón que Dios te bendiga y seguimos con más porque Eduardo Palma se suma a la lista de cumpleaños esperamos que sus padres le puedan celebrar dar un regalito hombre no sean tacaños felicidades para Gerlin Flores que dice que Brian hoy la va a invitar a salir ahí en la autónoma la vemos para darle la baleadita vamos a comprar baleadas este país no quiere comprar baleadas porque dice que no quiere caminar es que estamos a dieta no hay ya 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 happy birthday aquí así sí sí bueno está bueno ustedes empezaron la dieta antes de que nos vayamos no verdad son unos mentirosos yo vine en un desgastado y dijeron que estaban a dieta no inicié la dieta pero sí inicié ejercicio ahí fuimos a jugar todo en la potra y vienen lesionados pero es que lo he visto caminar en todo el rato a ver hasta el pelo ustedes tenemos más cumpleaños parece vamos a ver Francis Velázquez hombre feliz cumpleaños a ti de parte de toda tu familia que te quiere mucho 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 saluditos también a la abuelita nuestro querido Oscarito a la abuelita Elvira le mandamos felicitaciones el que viene ahí el sombrero cuando nosotros estamos ahí hablando de Oscar y él es porque él quería salir él es el que está atrás del sombrero él es la abuela creo porque no quería que se vea 87 años cumple su abuelita 86 años felicidades abuelita que Dios me la bendiga y le den muchísimas saludos no es familia y toda la demás familia está en Costa Rica también así que les mandamos saludos que nos están viendo ahí está el abuelo el abuelo pero primero salía Oscar que barbaridad esto no se puede tenemos que irnos el día de hoy mañana los esperamos en punto a las 9 de la mañana no se olviden tenemos temas importantísimos le esperamos nos vemos hasta mañana a la misma hora aquí en el mismo canal BTV somos todos ya tu sabes more y mañana nos vemos adiós bendiciones familia nos vemos y y y y y y y